Vamos a hacer un breve repaso del proceso de creación del Emperador Perdido, a búsqueda todavía del título definitivo de esta pieza. Aunque tengáis la grabación completa del modelado de esta escultura en Patreon, a tiempo real y comentada mientras lo hacía, creo que está bien ver rápidamente todo el proceso en un solo vistazo, porque nos ayuda a comprender la toma de decisiones y el proceso en una creación como ésta. Recordemos que la premisa para esta escultura era que íbamos a hacer todo de la imaginación, sin ninguna referencia a la vista, que no iba a utilizar fotos de referencia, no iba a utilizar nada, simplemente recorriendo a la memoria visual. Y que la idea principal se basaba en esa intuición que tenía del niño emperador, del último emperador, de un niño inocente vestido con las mejores galas. Esa era simplemente la idea que tenía. Como veis, empiezo el modelado por la parte que para mí siempre es principal, que es la cara. Es un retrato, casi todas mis obras en realidad son retratos reales o imaginarios, y esa es siempre la base de la escultura. Busco, evidentemente, el rostro de un niño o de una niña, con cierta inocencia, pero que al mismo tiempo sea poderoso. Y a partir de ahí, alrededor de ese retrato va a crecer una composición que va a ser bastante abstracta. No estoy buscando recrear un vestido concreto o un diseño de vestuario concreto, simplemente busco formas que se relacionen con esta figura, de alguna manera armoniosa, combinando muy bien el contraste con la continuidad. Desde el principio vimos claro que la inclinación de los brazos, que le hice coincidir más o menos con esos ejes que siempre dibujo en los fondos de mis maderas, iba a tener su reflejo espejo en esta especie de salientes que tiene al lado de la cabeza. Por tanto, vamos a ver que la composición tiene un pequeño aire simétrico, con un eje de simetría horizontal, pero bueno, muy libre y con muchísimas, muchísimas diferencias. Evidentemente, la simetría con el eje vertical es casi siempre constante en mi obra y me cuesta mucho salirme de ahí, a ver si algún día hago algo totalmente, totalmente asimétrico y volviéndonos locos. Pues veis como la obra va creciendo, estoy todavía en una fase muy intuitiva, simplemente voy construyendo formas, volúmenes y composición, al mismo tiempo que voy intentando concretar la expresión y voy enfocando la cara, por decirlo de alguna manera. Todavía no estoy decidido si los ojos van a ser abiertos, van a ser cerrados, estoy probando con los ojos cerrados y voy probando cosas. Aún no estamos en el tiempo de concretar y de aceptar decisiones finales. Vamos probando. Aquí he cambiado la posición de las manos, en principio había pensado en una posición de manos plegadas, pero finalmente decidimos que las manos iban a ir así, con una desproporción gótica, por decirlo así. Si os fijáis, el antebrazo en esta escultura es totalmente antinatural, pero se explica muy bien en la escultura y es algo que aprendí de la escultura gótica. Como a veces los miembros que apuntan a cámara, o que van hacia el frente, por decirlo así, pueden ser acortados drásticamente y la pieza sigue funcionando exactamente igual. También voy decidiendo, a medida que voy haciendo la escultura, que va a ser una escultura muy limpia de detalles, porque tengo en mente algunas versiones que van a ser policromadas con mucho, mucho detalle de policromía, por tanto no quiero demasiada textura. Por tanto voy a optar por hacer formas muy contundentes y muy limpias. Fijaos también como ya está claro que la parte inferior va a ser muy simple, basado en líneas verticales y en cuadrados, y en la parte de arriba va a ser mucho más compleja y con muchas líneas curvas que se van a ir entrelazando, por decirlo de alguna manera. Casi casi, y eso es una imagen que no tenía en aquel momento, es casi casi como un árbol, con un tronco muy simple y una copa que se va volviendo cada vez más caótica y más orgánica. A medida que vamos avanzando con la pieza tenemos que ir concretando todos estos elementos que hemos ido intuyendo. Por ejemplo, yo tenía muchas zonas encima de la cabeza muy poco concretadas, que me toca ir concretando a medida que vamos avanzando. ¿Cómo van a ser los cortes? ¿Si van a ser horizontales o van a ir en diagonal? ¿Si van a buscar líneas horizontales o van a hacer arcos que suben o que bajan? ¿Hasta dónde va a llegar esta especie de sombrerito que tiene encima de la frente? Todas estas decisiones hay que ir tomándolas porque la escultura al final va a tener que tener un resultado concreto, muy muy concreto. No podemos andarnos con semi-decisiones todo el tiempo. Sabemos que acabo de decidir que el borrito este va a hacer esta curva hacia abajo. La expresión de la cara es lo más serena que puedo. No estoy buscando nada, nada muy concreto, pero estoy jugando mucho con la boca y los ojos horizontales porque hacen que según el punto de vista del espectador puedan cambiar mucho de expresión. Si estamos por debajo de la línea de la mirada o por encima de la línea de la mirada, la expresión va a poder cambiar. Es algo que aprendí de las máscaras del teatro no japonés y es casi casi un efecto mágico y muy muy expresivo porque es un tipo de cosas que le da vida a la escultura en el largo plazo. No en la foto instantánea, pero sí en el día a día, cuando convives con una escultura, poder notar que esa escultura tiene pequeños cambios de expresión que dependen del punto de vista o dependen de la luz. Y es algo que normalmente busco en mis esculturas. Llega un punto en donde está todo más o menos concretado y tenemos que hacer este trabajo de limpiar. Simplemente las cosas están, están decididas, pero están sucias. Entonces, tenemos que rellenar pequeños agujeros, eliminar pequeños salientes y conseguir que la forma sea totalmente concreta, lisa, más o menos uniforme y limpia. Sobre todo limpia. Esa es la fase en la que estoy ahora. Es una fase menos creativa, quizás, pero muy muy importante. Y es en donde residirá, al final, la potencia de la escultura. El hecho de que los volúmenes sean potentes o no lo sean, depende mucho del tiempo y de la intención que le dediquemos en este estado. Fijaos también, y es una cosa que no me di cuenta en aquel momento, en cómo cuando las formas parece que terminan en la parte inferior, se vuelven rectas. No me haya fijado que el corte del pelo aquí recto coincide con el corte del cuerpo abajo, que también es recto. Un poco como si hubiera una cierta coherencia en la escultura. De manera que en las partes inferiores hay cortes rectos y las superiores las formas continúan. Pero bueno, es algo que se me acaba de ocurrir mientras estoy mirando el vídeo con vosotros. Os fijaréis que a veces utilizo un pequeño plástico para hacer las líneas y es porque este plástico me ayuda muchísimo a concretar, perdón, a hacer que la tensión superficial del barro sea mucho mayor y por tanto que me ayude a generar unas formas más naturales. Si yo hiciera un surco con la herramienta sin el plástico, simplemente haría una línea. Si lo hago con el plástico, el barro se deforma alrededor de esa línea creando una forma mucho más natural. Por tanto, a veces, bastante a menudo, utilizo este plástico para algunas formas pequeñitas. También dijimos que las manos, al final, la idea que tenía con las manos es que estas manos están ofreciendo algo. Y ahí tiene el sentido de que los dedos estén cerrados, aunque la posición sea antinatural para ofrecer nada. En realidad, mi idea, y espero que se transmita eso de alguna manera misteriosa al final, es que esta escultura tiene algo que ofrecer. Finalmente, para ayudarme a terminar toda la limpieza de los volúmenes, estoy utilizando un papel de pared texturado para presionarlo contra el barro, que me ayude a limpiar por completo después de imperfecciones y además añadir una pequeña, pequeña textura a la superficie, muy sutil, que pueda casi, casi eliminar después con un lijado, pero que lo tengo para algunas veces. Y ya está, esta pieza está perfectamente terminada y a punto para hacer el mon. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto en más vídeos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.